El Observatorio del Clima ¿Sean lo que empecemos a vivir en el 2024, en el 2025 o estamos frente a un fenómeno muy puntual que va a pasar y volveremos a nuestra normalidad habitual? Hola Joana, hola Omar, efectivamente estamos, primero estamos viviendo un evento extraordinario que es el evento del niño, el niño costero que es el que nos ha regalado, como ya lo adelantó Joana, el abril más caliente de los últimos tiempos, de los últimos 25 años. Hemos tenido las temperaturas muy por encima de la normal. Les cuento los datos, la temperatura promedio para el mes de abril en Lima, metropolitana, va con una máxima de 21 grados Celsius, mientras que mínimas de 12 grados Celsius. Las temperaturas registradas en abril de este año superan por mucho estos datos, la temperatura máxima promedio de nuestro abril fue de 26.5 grados Celsius contra 21, que era el promedio. Mientras que las mínimas fue de 22.7 contra 12, que era la mínima promedio. De los 30 días que hemos tenido en abril, 26 de estos días hemos tenido temperaturas más altas por encima de lo normal. Mientras que de los 30 días que tiene abril, 30 días hemos tenido temperaturas mínimas más altas de lo normal, casi 10 grados por encima. Esto es el efecto del niño 2023 que ya estamos viviendo todos. Lo que significa que el próximo verano, las proyecciones del 2024, y con esto no quiero que sea extendido, ¿no? Pero no debería estarnos generando algún tipo de preocupación. Ya debería comenzar a estar sonando las alertas, principalmente en los entes gubernamentales, ya que todos los pronósticos indican que por lo menos nuestro otoño y nuestro invierno van a ser más calientes de lo normal. Entonces, esto a la entrada de la primavera, si sigue la evolución de este fenómeno del niño, nuestra siguiente temporada de lluvias, quiere decir la del 2024, podría ser extremadamente intensa. Hay que tener cuidado con eso. Y, Patricio, ya entrando a, digamos, el cortísimo plazo, lo que se espera para estos días, vamos a tener al menos, a ver, porque el clima cambia por regiones, ¿no? Cambia, depende de dónde nos encontremos. Pero empecemos por Lima, donde vive 10 millones de peruanos. ¿Cómo va a venir el clima por acá? Vamos a tener noches más frescas, va a ir bajando y este calor intenso. Ya podemos ir sacando, como me decía Joana el otro día, esta casaquita delgada, la corta viento todavía. Ya es tiempo de comenzar a sacar las casaquitas. De hecho, ya los estamos notando. Las temperaturas en la noche están siendo considerablemente más bajas respecto al abril caluroso que ya pasó. Mientras que durante los días, las mañanas, especialmente de 10 de la mañana a 3 de la tarde, vamos a tener todavía temperaturas muy altas debido a que existen altas probabilidades de que el cielo esté despejado. Entonces, noches frescas, ya cerrar la ventana, de repente poner una cobijita muy delgada en la cama, pero todavía las mañanas van a estar bastante calientes. Eso es en Lima, Lima Metropolitana. Sí. Hacia el norte, vamos avanzando. ¿Qué va a suceder con las temperaturas en los próximos días? A ver, primero las lluvias. Continúan las lluvias en la zona andina de las regiones Tumbes y Piura. Esto es importante porque genera desbordes de ríos. Las lluvias se están localizando en los Andes de la costa norte, que es donde nacen los ríos. Es el origen de los ríos. Entonces, estas lluvias de moderada intensidad causan el aumento del caudal de los ríos, poniendo a prueba un nuevo concepto que se llama capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Es la posibilidad del cauce de un río de transportar grandes cantidades de agua por grandes distancias. Entonces, por ejemplo, el río Chira está teniendo zonas de desborde en la parte media y baja de la cuenca, debido a que en la parte alta está la represa Poechos, la cual ya está totalmente llena. Entonces, todo el agua que entra tiene que salir y en la parte baja genera inundaciones, principalmente en los distritos de Amotape, Tamarindo y San Luis, esto en Piura. Y es una igual situación para el río Piura, dado que este es el único río del Perú que no desemboca el mar. El río Piura desaparece en el desierto de Sechura y toda esta agua genera una laguna, que se denominó la laguna La Niña. Entonces, cada vez está siendo más grande y más grande y esto también puede generar problemas. Esto es, digamos, pegado hacia la sierra, porque recuerdo que el jueves nos contaste que la lluvia iba a empezar a disminuir y que iba a ser un equivalente a una taza de café. Exacto. Esta lluvia es pegada a la costa, digamos. La lluvia que ya ha disminuido considerablemente son en las ciudades costeras. Máncora, Zorritos, Talara, parte de Suyán, inclusive el mismo Piura, ya están teniendo menos lluvia de la que hemos vivido durante las primeras semanas del Niño Costel. Y Patricio, si vamos hacia el sur, me refiero a Ica, Arequipa, incluso en la sierra sur del país, Puno, Ayacucho, ¿cómo se presenta el clima para estos días? Ahí ya tenemos temporada de casacas y de chompas súper gruesas. Ya estamos en proceso de una helada y friaje. Eso quiere decir un descenso considerable en las temperaturas, principalmente en las noches y madrugadas. ¿Hasta cuánto puede bajar? Puede bajar a temperaturas congelantes, por debajo de los cero grados. Tenemos ciudades como Chivay, las partes altas de las regiones Puno, Cusco, Arequipa, y llegando inclusive a Moquegua y Tacna, si estás por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, puede que ya estés teniendo temperaturas de un dígito, 2, 3, 4, 5 grados Celsius por las madrugadas. Esa es una temperatura extremadamente fría, lo cual digamos que coincide con toda la tendencia del niño que estamos viviendo. Así es que en el sur del Perú y en los Andes en general toca abrigarse. Y lo que nos has contado es digamos la proyección para los inicios de mayo o para prácticamente lo que se viene de ahora en adelante. Es prácticamente para todo el mes de mayo y la entrada de nuestro invierno que comenzaría el 21 de junio. Que sería similar a un otoño. Sí, probablemente sí. El tema es que las temperaturas, si bien es cierto, van a estar más altas de lo normal, igual en algunas zonas, principalmente en los Andes sur, van a estar extremadamente frías. Es decir, a ver, para resumirlo, en lo que es al menos en la costa centro, en Lima, este año no vamos a sacar la frazada tigre, no va a ser necesario. La frazada tigre descansa por lo menos este año en lo que es la costa central y la costa norte, porque vamos a tener noches frescas, noches ventosas, pero no noches frías como las que hemos estado teniendo los años pasados. Y hay un dato, a ver, dado que tú tienes mucha información sobre esto, ¿el tema del clima es algo relativo? ¿Es una ciencia exacta, Patricio? La meteorología no es una ciencia exacta, dado que los modelos de pronóstico tienen altos grados de error. Entonces, aquí hay una verdad. Mientras más cercano sea el pronóstico, para hoy en la tarde, para hoy en la noche o para mañana, es más preciso. Pero si comenzamos a ver a futuro, una semana, dos semanas, cinco meses, seis meses, diez años, cada vez comienza a tener mayor incertidumbre. Es como el dólar, ¿no? Se puede cambiar por cualquier cosa. Pero creo que sí debemos acostumbrarnos todos a saber cómo va a estar el clima, el tiempo, la lluvia, y dependiendo dónde nos vamos a desplazar para poder organizarnos. Totalmente. Hay que considerar ahora más que nunca, y esto en el contexto del cambio climático que estamos viviendo, es que el clima ya es un factor en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestra forma de vivir, y por eso siempre tenemos que estar bien informados al respecto. Muchísimas gracias, Patricio. Como siempre, el doctor Patricio Valderrama, especialista en fenómenos naturales, y evidentemente recordarles que todos los lunes y jueves tenemos nuestro observatorio del clima, porque bien lo decía Joana, tenemos que estar bien informados. ¿Para qué? Para tomar decisiones, como usar bloqueador, ponernos la casaquita, sacar la casaquita, lavar la frazada, dejarla guardada todavía. Posible viaje. Posible viaje, importantísimo. Muchísimas gracias nuevamente, Patricio. A los 7 y 15 de la mañana vamos rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos con más aquí en La Rotativa del Aire de RPP. El Observatorio del Clima